Porque amamos al Perú y a nuestra música, celebremos alegres y felices, ¡las fiestas patria! Este domingo 28 de julio, para festejar a lo grande, llegan por primera vez a Pincho Suabanga Ayacucho, en un impresionante choque del requinto. En el local, Losa Deportiva de Pinchos, costado del puente, por el requinto llega con sus exitazos. Una locura, Alfredo, Alfredito Paujara Cruz, vente a la agrupación, salí con tu mujer, anoche me perdí, ¡siguar! ¡Son ángeles! De Vital Guamaní Gutiérrez, he perdido tu amor, porque soy celoso, ¡son ángeles! De Vital Guamaní Gutiérrez, he perdido tu amor, tu sabrosita, Sonia González, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré el grato, Daisy Rivera, la muñequita en tu corazón. El titular caballito, Walter López, el cantautor juvenil, Clavelito, Víctor Cárdenas, Rosita Choquecabua. En el Día de la Independencia del Perú, vamos todos a celebrar con los mejores artistas del momento. Y en el mejor lugar, Losa Deportiva de Pinchos, costado del puente, ven con toda tu familia. Este domingo 28 de julio, en el Día de nuestra Independencia Nacional, habrá harta cervecita para brindar. ¡Te esperamos! ¡Vamos!